¿Te podés ir? Leon, déjame que te explique esto. Es por momentos que parezco invisible Y solo yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien, dime quién es el mejor No, de verdad no estoy entendiendo nada, por favor, váyanse. Cerca de ti, irresistible La actuación, no te olvide Mírame bien, dime quién es el mejor Mírame bien, dime quién es el mejor En otro momento, váyanse. Yo te veo, pero tú no ves En esta historia todo está al revés No importa esta vez Voy por ti, voy Hablemos de una vez Siempre me encantaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez Voy por ti, voy por ti Voy por ti Voy por ti